La fotografía, el mago Capria, es como una línea de volantes que con uno de ellos todavía no se lleva muy bien. Ponemos un puñito. El 5 y el 10 están bien. El 8 todavía... Está medio apolizado, apolillo, ¿no? Víctor le tiene que decir que tiene que tocar el puñito. Les agradezco al mago y a Víctor por la presencia. Ahí está la presentación. Y ahora queda Fernando a disposición para las preguntas que quieran hacerle. Después de lo que ha sido el primer entrenamiento de Gago con el plantel de Racing. Se va, se va. ¿El blanco? Sí, sí, anunciaron. Hola, hola. Buenas tardes, estamos en vivo para Superfútbol. Quiero saber con qué te encontraste, cuál fue tu primera impresión y si te esperabas esta posibilidad tan pronto después de lo de Aldo Sidi. Buenas tardes a todos. La impresión fue muy buena. Por lo que venía viendo de los jugadores de los últimos partidos cuando empecé a analizarlo. Cuando llegó esta propuesta me interesó mucho el nivel de futbolistas que hay. Creo que se adaptan bastante por ahí al sistema y a la idea futbolística que trato de imponer. Y te digo, a ver si me sorprendió o no. Para mí fue algo muy lindo. No lo dudé. Lo analicé, obviamente. Tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, se dio la posibilidad rápido. Y bueno, hoy arranco una nueva historia. Fernando, bienvenido. Fabián de María para Directive Sports. Preguntarte qué te quedó de tu paso por Aldo Sidi. Y también qué imaginás en Racing. Lo enfrentaste muchas veces. Obviamente, qué idea tenés de este club que es tu primer paso como entrenador en un grande. A ver, la experiencia como entrenador fue buena. Fue mi primera experiencia como entrenador. Obviamente con cosas para corregir, cosas para seguir haciendo, cosas para seguir mejorando. Sea el club que vengo, sea la institución que hoy me toca estar de entrenador. Ya más o menos creo que conocen un poco por ahí mi idea futbolística. De tratar de jugar al fútbol. De tener un buen juego. De tratar de ser un equipo que domina al rival. Que proponga en todos los campos de juego de la misma forma. Y sea un equipo intenso, agresivo. Y que tenga deseo de ganar. Fernando, aquí buen día. Estamos en vivo para Directive Sports. Hablabas de... Tal vez podés llegar a plasmar esa idea de juego que tenés como entrenador aquí en Racing. ¿Eso fue determinante para definir tu llegada? ¿O también lo tomaste como un desafío personal el hecho de que sea un club grande que te vaya a buscar? Creo que el análisis pasa más por los futbolistas que hoy tengo en el plantel. Creo que puedo adaptarlos muchísimo a la idea de juego mía. Y sobre todo también porque los desafíos son lindos. Siempre viví en mi carrera futbolística y tanto en mi vida de desafíos. Y este es un desafío hermoso. Para mí es un desafío importante. Lo que sí tengo claro es que con trabajo, con dedicación, las cosas van a funcionar. Obviamente que tengo el deseo de que sea un equipo ganador. De que tenga mi impronta de juego. Que sea un equipo que domine. Pero obviamente que va a llevar su tiempo. Voy a trabajar lo más rápido posible para finalizar este campeonato de la mejor manera posible. Fernando, acá. Gonzalo Cardoso para ahí. Es Piden. Quizás desde que se fue el Chelo Díaz, Racing no ha encontrado una continuidad, una regularidad en ese puesto. El puesto de volante central que imagino que lo conoces muy bien. ¿Tenés algo pensado ya para esa posición? ¿Definido de jugar con un solo 5, podrías incorporar un doble 5? ¿Qué intérpretes viste ya en el plantel? A ver, hay jugadores para jugar con un 5 solo. Hay jugadores para jugar con un doble 5. Dependiendo también el sistema que usemos. Pero creo que para decirte hoy cómo voy a jugar es muy difícil porque vienen de 48 horas después de un partido. Hay que ver mañana cómo están para afrontar el partido del sábado con central. Pero mi idea sí, por ahí podría ser de las dos opciones. De jugar con un 5 solo o con un 8 un poquito más bajo.